¿O te estás enamorando? ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Y tú? No, ni de coño. Es una top model, mulata. Lo vas a pasar mal hasta cuando lo estés pasando bien. ¡Acción! ¡Cortes! O me das la mano o te monto un pollo aquí mismo que lo flipas. Admítelo, te gusta más Pablo. Las leyes de la termodinámica. ¿Qué piensa usted? Estoy fatal. 20 de abril en Cines. ¡Suscríbete al canal!